Música Un día de San Eugenio yendo hacia el pardo le conocí era el torero de más cronío y el más castizo de todo Madrid iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí él al notarlo bajó del coche y muy garboso vino hacia mí tiró la capa con gesto altivo y descubriendo se me dijo así Pisa, ay morena, pisa con carbo que un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie un lunes sabrileño el toreaba y a verle fui nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí cuando el torero de mi capote cuando el torero caía inerte en su delirio decía así pisa, pisa, pisa con carbo que un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie que haya pisado tan lindo pie que haya pisado tan lindo pie Gracias por ver el video.